Hola a todos, espero estén bien y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante llamado la proxemia digital. Antes que nada vamos a aclarar los términos para que todo esto sea un poco más sencillo de entender. Antes que nada quisiera decir que el término de proxemia yo lo escuché por primera vez en un libro llamado La dimensión oculta del autor Edward Hall. La proxemia básicamente son cosas o códigos que distintas especies o personas adaptan a ellas por conforme está su entorno. Digámoslo así que es una forma de actuar socialmente y como actúan también con su espacio. Digámoslo así, pongamos un ejemplo, una persona de Norteamérica al momento de hablar conserva menos distancia que una persona de Alemania por el mero hecho de que sus culturas o sus razonamientos son distintos por el entorno, ya sea por creencias o por su cultura misma, para dejarlo ahí. La proxemia es una forma de espaciacidad, sí, pero también es una forma de ver al mundo, o sea, tampoco es como una cosmovisión. Digámoslo así que las especies también tienen su proxemia como los animales. Por ejemplo, las ratas pueden estar sin ningún problema con otras 50 ratas al lado de ellas sin mostrar ninguna incomodidad. En cambio, los humanos es muy variable, ya que no pueden estar con tantas personas a su lado, ya que crearía irritabilidad. Ahora, hay distintas culturas que entre los humanos son muy distintas, ya por ejemplo que los árabes o personas del Medio Oriente son más propensas en los espacios públicos a estar más amontonados que, digamoslo así, espacios públicos europeos o inclusive occidentales, también llegando hasta Norteamérica y Sudamérica. Ahora, ya que tenemos listo y un poco definido la proxemia, vamos a pasar a lo que sería la proxemia digital. Y aquí es donde surge la duda de que si todas las proxemias son distintas dependiendo de las culturas o la forma de acercarse a la gente es distinta dependiendo de las culturas, en la digitalización también esto ocurre así. O sea, cada cultura abre su mundo digital, digamoslo así, o hay una cosa que se impone y hace crear una homogeneidad cultural referente a la proxemia. Por ejemplo, si la digitalización permite a personas de todo el mundo conectarse, ¿estas personas pueden influir su cultura? La respuesta es que sí. La verdad es que las personas, por ejemplo, una persona, volviendo al ejemplo de Alemania, puede influir su cultura en la red. Ahora, aquí se está llevando una lucha entre culturas para ver cuál es la predominante y cuál es la más vista por las demás personas. Ahora, esto nos lleva a algo. ¿Será que en la cultura o en la proxemia digital, por ejemplo, llegue un punto de selección natural donde se elija solamente a una cultura vencedora? Porque recordemos que en la digitalización ya no existen tantas fronteras como lo es en las naciones y que por eso puede haber una singularidad de proxemia respecto al espacio digital. No sé si me estoy dando a entender, pero pongamos un ejemplo. Digamos que la proxemia digital es algo así, por ejemplo, si una persona de Norteamérica te manda un mensaje, lo hará con ciertos códigos que adopta en base de su proxemia que vive día con día, o sea, conforme cómo se relaciona con las otras personas, o cómo habla, o la distancia que tiene respecto a ellas. Y así lo mismo lo hará una persona de otro país o de otro continente y por eso mismo esa misma cultura se manifestará en la proxemia digital. No sé si el término proxemia digital sea un término reconocido, pero es para ejemplificar. Ahora, ¿puede llegar a un día en que la proxemia se vuelva tan globalizada a tal punto de que en Internet no exista ninguna proxemia? Porque recordemos que la proxemia es como una forma de distanciamiento y una forma de cómo organizamos o comemos distintas cosas materiales en nuestro mundo. Es como, por ejemplo, los japoneses conciben su mundo más al centro. Por eso es que las habitaciones regularmente tienen todo al centro y los lados los dejan, digámoslo así, sin ningún objeto. En cambio, en los cuartos occidentales, los objetos están predominantemente pegados a la pared porque su proxemia y su manera de concebir los objetos es distinta. Y esto quiere decir que la proxemia digital, cómo se manifestará en... Perdón, que la proxemia que vivimos al día con día, cómo se manifestará en la proxemia digital. Es un asunto muy, digamos así, muy difícil de entender, pero a lo que estamos viendo es que estamos en una lucha de batallas culturales y que la cultura que más predominantemente sea en Internet va a ser la cultura que más va a desarrollarse y no por eso quiere decir que las otras desaparezcan, sino que simplemente una va a tener más visibilidad que otra. Esto será un tema para otro video. Espero y me haya dado a entender y nos vemos en el próximo.